Música Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho tu desnudez Que olvido reproche que imaginé Vente conmigo al muerto que están las rosas Queriendo ver la promesa que arrupo para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tu paz y tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me quedan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el mar Y con tu nombre pintado secando al sol Con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos y tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonidos que nuestra voz Y mi cuerpo en el tuyo continuación Y yo andaré en la tierra como un romero Buscando a Dios y tendré tu regazo Tu comprensión y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo Que seguía tus pasos y tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carón Y con tus flores en el carón Y con tus flores en el carón Y seguía tus pasos y tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carón Y con tus flores en el carón Y con tus flores en el carón Y con tus flores en el carón